Tema número 14, normatividad para ejercer el liderazgo directivo. Nuevamente en este espacio de aprendizaje nos encontramos para conocer aspectos de interés sobre el liderazgo directivo. Para ejercer la función de liderazgo en los institutos de educación superior es necesario que se conozcan y exista apropiación de las normas establecidas en el ámbito nacional y local con relación a todos los procesos que requiera la función desempeñada. Por esta razón, los invitamos a revisar la normativa necesaria que sea un insumo en la construcción y adaptación de los instrumentos de gestión. Los invito a revisar el Pound Town que se encuentra aquí abajo en el contenido para ampliar la información con relación a las funciones de los directivos. Como pudimos observar, una de las funciones del directivo docente es gestionar procesos, coordinar acciones que propicien la calidad educativa y liderar el proceso de diseño de instrumentos de gestión. Como lo evidenciamos en la presentación, en el ámbito nacional existe normatividad que rige las funciones de los directivos en los institutos de educación superior. Además, es muy importante conocerla y apropiarse de cada uno de los aspectos allí mencionados. Para ampliar la información, los invito a revisar en el enlace la normatividad peruana para los institutos de educación superior.